Padre amado, te pido que alivies mis heridas con tu manto sagrado. Cúrame de los abusos de los que fui víctima y ayúdame a perdonar a las personas que me lastimaron y vivir sin las pesadas cadenas de la amargura, sin odio ni resentimiento. Por favor, hazme herramienta de tu obra y permíteme dar testimonio de tu inmenso amor. Amado Padre, en este día me acerco hasta ti para pedir tu ayuda en estos momentos de angustia y tristeza. Por favor, ayúdame a ver el futuro con fe y optimismo. No me dejes caer ante las adversidades. Permíteme tener presente los motivos por los cuales debo salir adelante y ayúdame a encontrar la paz y la felicidad. Por favor, enciende tu luz bendita en mi ser y déjame ver entre la oscuridad que cubre mis bendiciones y no me deja sonreír. Te pido que con tu poder de transformación sanes las heridas que hay en mi corazón y no me dejan ser feliz. Destierra de él las penas y maltratos que me hicieron. Te agradezco, mi buen pastor, por secar mis lágrimas con tu mano tierna y amorosa. Te agradezco porque sé que escuchas mis súplicas y clamores y tú renovarás mi corazón entristecido y dolido por un nuevo corazón capaz de amar, de querer y de perdonar a su prójimo. Un corazón lleno de fe, esperanza y bondad. Gracias, amado Dios, porque tú escuchas mi oración, porque tú guías mi camino, diriges mis sentimientos, reinas en mi corazón y me llevas por la senda que labraste especial para mí. Confío en ti, confío en ti y en tus promesas y por eso a partir de ahora y en tu nombre vivo con regocijo, ilusión y esperanza. Padre, yo confío en ti y en tus planes perfectos, por eso me deposito confiadamente en tus manos y sé que grandes tiempos de milagros, bendiciones, paz, propósito y bienestar están a punto de llegar a mi vida. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Amén.